Buenas tardes, hoy comenzaré a contarles sobre el próximo tema de Física 3 que corresponde con la dilatación de los materiales. Los materiales, si nosotros miramos, visualizamos su comportamiento, verán que en todo momento cuanto mayor es su temperatura, mayor es su volumen. Esto genera un desafío, pues en la mayoría de las estructuras en las que habitamos y nos manejamos habitualmente, los cambios de temperatura pueden ser objeto de dificultades y de problemas de tipo estructural o de tipo mecánico. Por ello, en su momento, se procedió a estudiar la relación que existía entre la dilatación de los cuerpos y las distintas propiedades que se pueden medir, que no olviden que la Física estudia las propiedades de las cosas que se pueden medir. Entonces, el objetivo fue intentar determinar qué relación había entre las diferentes propiedades. Y el objetivo era, fundamentalmente, detectar entre cuáles de ellas había dependencia. Entonces, tomamos la siguiente situación. Un cierto cuerpo, lo calentamos, vemos que aumenta su temperatura y luego, ¿qué ocurre? Luego lo que ocurre es que al dilatarse, entonces, ahí estarían viendo en pantalla partida el apunte con el que estamos trabajando, lo podemos estudiar desde diferentes puntos de vista. El primer aspecto sería desde el punto de vista lineal, desde el punto de vista superficial y desde el punto de vista volumétrico. ¿La relación cuál es? Los cuerpos, en realidad, siempre son cuerpos de tipo tridimensionales. Ahora bien, cuando hay predominio de algunas dimensiones respecto de otras, se puede pensar que estos cuerpos son, por ejemplo, un cuerpo donde hay un predominio de una dimensión, esta que tenemos por acá, sobre las otras dos, podemos decir que es un cuerpo lineal, puesto que la dilatación que habrá en este sentido será muchísimo mayor que la que hay en estos dos sentidos. Por ello, lo que vamos a hacer es la primera aproximación en el estudio de cuerpos lineales. En el caso de los cuerpos superficiales hay predominio de dos dimensiones respecto de una tercera. Entonces, cuando tomamos una varilla de un cierto material, lo que se hizo fue empezar a analizar cuáles son las propiedades o características de cambio y cuáles no. Entonces, partimos de una pieza metálica, un material, por ejemplo, bronce, que tiene una longitud inicial. Luego de calentarlo a una cierta temperatura, por supuesto, había una temperatura inicial y una temperatura final, ¿qué apareció? Una variación en su longitud. Esta variación de longitud que nosotros vemos acá está relacionada con la variación de temperatura, ya que si yo hago diferentes pruebas, cuanto mayor es la diferencia de temperatura, mayor es la diferencia de longitud. Entonces, se ha encontrado que hay una relación directa entre la variación de longitud y la variación de temperatura. Luego se tomó esa misma barra y se empezaron a probar barras de diferentes dimensiones L0. Entonces, con una longitud L0, el delta L era directamente proporcional a este y a medida que aumentábamos la longitud inicial del material, aumentaba la variación de temperatura. Por lo cual se determinó, se llegó a la conclusión de que había una proporcionalidad lineal entre la longitud inicial y en la variación de longitud. Y por último, cuando repetíamos esta prueba y trabajábamos con materiales diferentes, también se encontró que existe una relación entre los diferentes materiales. De aquí surge la principal o primera ecuación que describe la relación que existe entre la variación de temperatura, que es, digamos, el punto de partida para el estudio de la calorimetría, en donde la primera relación que tenemos es la variación de longitud, depende directamente proporcional de la variación de temperatura, depende de la longitud inicial y depende del material. Este coeficiente, que nosotros hemos puesto acá con la letra lambda, se lo reconoce o se lo conoce como coeficiente de dilatación lineal. En el caso de hierro, el coeficiente de dilatación lineal es 1,2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. ¿Qué significa este número? Este número es un número que surge de la experiencia cotidiana, de realizar la experiencia muchísimas veces. Por ello, lo que se procede a hacer es lo siguiente. Se mide la longitud inicial, se mide la variación de temperatura y se mide la delta L. Luego, esto se va repitiendo con distintas longitudes iniciales, con distintas temperaturas y se va buscando hasta que se logre encontrar cuál es esta constante de proporcionalidad. De allí surge, en forma experimental, este valor. Entonces, la idea sería proceder a aplicar en un ejemplo esta expresión. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Calcularemos el aumento de longitud que sufre. Acá voy a hacer lo siguiente. Fíjense que está como coloreado en color celeste, un enunciado prácticamente. Se calcular el aumento de longitud que sufre un tramo de vía férrea de 3 kilómetros de extensión entre las temperaturas extremas de trabajo a las que pueden estar sometidos. Por ejemplo, entre la temperatura mínima del invierno, menos 10 grados Celsius, y la máxima del verano, más 40 grados Celsius. Aquí surge lo siguiente. Las vías férreas son de acero. El acero tiene el mismo coeficiente de dilatación que el hierro. Por lo cual, conocemos la distancia, 3 kilómetros, longitud inicial. Tendríamos el coeficiente de dilatación porque conocemos el material y tendríamos la diferencia de temperatura. En este caso, fíjense que es 40 menos, o sea la temperatura final, menos la temperatura inicial. Entonces, en este caso sería menos 10. Con lo cual, de esta operación, lo que surge es que la dilatación de estos 3 kilómetros de vía férrea es de 1 metro con 80. ¿De acuerdo? Yo lo que les propongo es lo siguiente. Este mismo razonamiento se utiliza para el tratamiento de dilatación superficial de sólidos, donde la relación simplemente va a ser delta S, variación de superficies, que es igual al coeficiente de dilatación superficial multiplicado por la superficie inicial multiplicado por delta T. La relación que existe entre lambda y beta, esta es, beta es aproximadamente igual a 2 lambda. Próximamente haré una pequeña demostración indicando de dónde surge esta relación. Pero con estos datos básicos, aquí la tendrían igualmente, de hecho, el desarrollo en el apunte, podríamos tranquilamente comenzar a trabajar con la segunda parte de la guía. Y por último nos quedaría la relación de variación de volumen igual a la variación o coeficiente de dilatación cúbica multiplicado por el volumen inicial multiplicado por delta T, donde por supuesto la dilatación cúbica no es ni más ni menos que aproximadamente 3 veces la dilatación lineal. Con lo cual, tendríamos todos los elementos como para comenzar a trabajar en nuestra guía de trabajos prácticos, que se encuentra sobre el final de nuestra guía. Acá ya me pasé, llegué a la zona de las frases del día, debidas a Einstein, donde hemos seleccionado un combo de más de 100 reflexiones de este pensador científico. Acá tendríamos la tabla en la que podemos encontrar en la página 42, para la distinta sustancia, los coeficientes de dilatación lineal, y multiplicándolo por 2 tendríamos el superficial y por 3 tendríamos el coeficiente de dilatación cúbica. Nosotros tendríamos en nuestra página 38 la guía. Estos tres problemas ya los hemos trabajado y ahora nos dedicaríamos a trabajar con dilatación de sólido. Con lo cual lo que les propongo es que trabajemos como primera medida con estos tres problemas, el número 4, el número 5 y el número 6. Y el día lunes comenzaremos a trabajar con los problemas correspondientes a dilatación superficial y cúbica. Y nos meteremos en dilatación de líquidos. Con lo cual yo les diría que por hoy hemos visto suficiente. En consecuencia, en esta etapa, lo que tendríamos que hacer es comenzar a trabajar con la solución de los problemas y plantear las dudas en el grupo Telegram del tercero que están cursando. En esos casos, la idea sería que en principio traten de contestarse entre ustedes las consultas que están realizando. De modo de poder trabajar y ponerse a trabajar en casa de la siguiente manera. para armar una especie de grupo afín y utilizar una herramienta como Skype o el mismo Telegram para establecer consultas entre ustedes y discusiones sobre cómo hay que proceder en la resolución de los problemas. Nos vemos la próxima, así que estaremos en contacto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.